Hola, hola, ¿cómo están? Yo estoy feliz, feliz de anunciarles que Miss Venezuela inicia su temporada 2018 y que queremos invitar a todas esas jóvenes que tienen el sueño de representar dignamente la belleza venezolana a que vayan a nuestra página web y a que se postulen a través de una planilla digital a la cual todas van a tener acceso para esta temporada. Las estaremos esperando de aquí desde el comité con mucho cariño para ver cada una de esas planillas y esperando verlas pronto.